Y esa falta, allá va Baptiz, directo allá a la zona de contención donde estaba Tobar, el número 20, Cristian Tobar, colombiano, busca Allá, traslada el conjunto de Benquepolis, Dani Castellanos, el número 28 Era Richard Gillett, Cristian Tobar, Tobar allí para Dani Castellanos, el número 28 Castellanos, entregaba para Ireland, allá escapa bien el conjunto de Benquepolis que ya logró sacudirse un poco la presión que ejerció Progreso en los primeros minutos Chacón allí con Andirchi, el 10, Andirchi va a escapar de la marcación, dejó a 2, dejó a 3, la recuperación es de García Orange Rock, un estadio que tiene demasiada historia, allá tocó Tobar con Gantroa, Ireland del 77, nuevamente con Tobar Dejó atrás con su también compatriota colombiano, Cristian Tobar, el número 20, Tobar va con Dani Castellanos, allá pegadito Tocan para donde está Tobar, Cristian Tobar, le hace la marcación, Baptista Toca la pelota, el conjunto de Benquepolis, allí para donde está Cristian Tobar, la recuperación era de Chacón pero Dejón Baptista robó la pelota la recuperación nuevamente de Tobar Baptista Ávila perdía la pelota las recuperaciones de Basalar, dejó para Tobar, tiene que ir con Rentería, que despeja allí le quedó la pelota a Ireland, el número 77, mejor la recuperación de Valencia Valencia para Ireland, pegado a la línea, Ireland buscando a Cristian Tobar, el 20 que le puede pegar, Tobar Valencia dejó hacia atrás con Castellanos, Castellanos que envía el centro, queda la pelota suelta Tobar, que golazo De Benquepolis 54 minutos la recuperación de Miss, aunque la entregó allá para donde estaba Cristian Tobar Tobar, el número 20, tiene un golazo Tobar, sigue con ella Tobar que la tiene para el conjunto de Benquepolis, la dejó hacia atrás con Tobar, que tiene buena pegada, Tobar intenta escapar, sigue Tobar, le comete que es de verdad es un buen logro del conjunto de Benquepolis estar pelando eso FC que sigue en su lucha por clasificarse a los play-offs, mientras que Benquepolis García, muy agresivo en el early going off the first half Iglesias Fernández, ball in the box Asevero, vuelve a volver a collect Asevero 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 a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!